...primero pagando la deuda con el petrobono. Y luego, además del petrobono, hagamos un fondo de inversión. Como acompañante del petrobono, como parte de la estrategia. Un fondo de inversión para, utilizando la figura de cuentas de participación. El fondo tiene que incluirse también en la ley habilitante. Es un fondo que debe ser dotado de personalidad jurídica, garantías y asegurar los recursos de los trabajadores que allí decidan invertir. Nosotros vamos a comenzar colocando un capital, vamos a llamarlo semilla, en ese fondo cuando sea creado. Yo he pensado, por ejemplo, que ustedes saben que los adecuados y los copellanos, la Cuarta República, estos majunches que quieren volver a gobernar el país, habían entregado la faja de Lorinoco. Y ustedes saben cuánto pagaban las empresas transnacionales por regalías petroleras en la faja. ¿Quién me dice? A ver. Allá atrás, ¿quién me dice? ¿Cuánto pagaban? Uno por ciento. Uno. Uno por ciento pagaban. Con el cuento aquel de que eso no era petróleo, que era algo, un bitumen, que era como carbón, que no iba a dar ganancias, que había muchos riesgos tecnológicos, que no se podía sacar ese petróleo, etcétera. Bueno, nosotros ahora estamos ahí cobrando 33 por ciento de regalías. De uno a 33 hemos saltado. Soberanía petrolera. Soberanía petrolera. Ahora, entonces yo le dije a Rafael, mira Rafael, nosotros podemos hacer un redondeo cambiando las leyes. La regalía queda en 33. Pero ese tres por ciento podemos dirigirlo a este fondo. Tres por ciento de la regalía petrolera lo destinamos de manera permanente y continua al fondo de prestaciones. Sobre el cual los trabajadores van también a aportar, a invertir. Que al final de cuentas también podrá ser un fondo de inversiones. Para que esos recursos generen, ¿no?, dividendo y se vayan fortaleciendo. Pero bueno, eso habrá que trabajarlo con más detalle, discutirlo y explicarlo bien. Yo solo estoy haciendo el anuncio general. Quiero que hagamos el petrobono y quiero que hagamos el fondo de inversiones con los petrobonos y con las inversiones de los trabajadores y del gobierno. Inversiones petroleras en primer lugar. Bueno, luego, luego también, para concluir, además del fondo de inversiones, al que ya me he referido, quiero que hagamos un fondo de pensiones. Que también está en la Constitución. Eso está enmarcado en la Constitución. ¿Ve? Para el nuevo sistema de prestaciones. Hasta ahora, cuando hablo del petrobono, estaba enfocando en primer lugar el pago de la deuda acumulada. Claro que el petrobono también nos puede servir para asumir, si no la totalidad, una parte de las nuevas prestaciones que se vayan causando todos los años. Las estadísticas me indican que cada año se jubilan cerca de 30 mil trabajadores del sector público. Bueno, yo quiero que de ahora en adelante, cuando paguemos la deuda, nosotros no nos retardemos ni un día más con ni un solo trabajador o trabajadora que se jubile, sino que le paguemos de inmediato sus prestaciones y luego sus pensiones. Bueno, luego, luego, insisto, en la creación de un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones que sería distinto, Rafael, al anterior, ¿verdad? Verían el petrobono, el fondo que acompañaría al petrobono, fondo de inversión, pero luego, en segundo lugar, un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones, también avalado por la gran riqueza petrolera que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Por qué? Miren, el capitalismo es perverso. Ahorita nosotros estamos pagando tres meses de aguinaldo. Ahora, ¿qué ocurre? El capitalismo que está vivito y coleando en Venezuela, y la lógica del capital, aprovecha los capitalistas. Bueno, se frotan las manos en estos días. Entonces viene el incremento de precios, las llamadas ofertas, juguetes de todo tipo, cosas de musiquita, y viene el consumismo, y resulta que venimos y gastamos todos los aguinaldos, y quedamos endeudados para enero. No, ahí es donde yo digo, tenemos que cambiar esa cultura del consumismo capitalista, porque nos sembraron un veneno muy profundamente, nos sembraron un veneno el consumismo. Tenemos que ahorrar ahora, claro. Aquí estamos planteando, abriendo un mecanismo para el ahorro productivo, la inversión productiva. Suponganse ustedes, ya no estoy hablando de la deuda. No, pensemos en después de mayo, después de promulgada la ley Los que se van a jubilar en el 2012 Y los cálculos que habrá que hacer en base a los años de trabajo Y al último salario de vengado Y otros elementos más de justicia social A lo mejor Un trabajador o trabajadora que se jubile Con el régimen nuevo que vendrá con la ley orgánica revolucionaria y socialista En vez de salir a gastar A consumir y a gastar Lo que le costó tanto acumular Y lo que ahora nosotros con un gran esfuerzo estamos reconociéndole Gracias a la revolución bolivariana que ha costado tanto Incluso sangre, vida humana, sacrificio No es justo que ahora vayamos a alimentar la voracidad capitalista Por eso es que yo le decía a Rafael y a Jorge Jordán y a Elía, a Nicolás Vamos a abrir la posibilidad De que si un trabajador recibe 50 mil bolívares, ponte tú De prestaciones En vez de irnos a gastar O meterlos en un banco Para que los banqueros lo utilicen haciendo negocios Y llevándose la gran tajada Y muchas veces Como ha ocurrido aquí Haciendo estafa Y después se van del país y dejan ensartado a más de uno Por eso Quiero que abramos esa posibilidad Ah, a mí me pagaron 100 mil bolívares Porque trabajé 25 años Y me calcularon ahora Los 25 años Y el último salario Etcétera, etcétera A lo mejor Guardo La mitad E invierto la mitad En Petromonada Y eso me va a permitir Recibir dividendos Y tengo garantizada mi inversión Por el Estado Por el gobierno Y por la empresa petrolera Y por ese gran proyecto Que es la faja petrolífera del Orinoco Bueno Petróleo para los trabajadores Petróleo para el pueblo Para la justicia social Yo quería adelantar esas propuestas Quería adelantar esas propuestas Aquí tengo más cálculo Pero no Se trata de Solo de hacer el comentario general Yo pido apoyo Wills A todos ustedes Para que Bueno, me ayuden a configurar esta fórmula Pido apoyo A los trabajadores Y trabajadoras Para que Acordemos esta fórmula Que nos van a permitir Cumplir con el compromiso Primero De pagar la deuda acumulada Y segundo De darle sostenibilidad Al nuevo régimen Al nuevo Y justo régimen De prestaciones sociales Que a partir del primero de mayo Debe activarse en Venezuela Con la nueva ley orgánica Del trabajo Socialista Bolivariana Revolucionaria Yo Me despido a la llanera Despedirme no quisiera Pero no encuentro manera Que viva la central Bolivariana y socialista De trabajadores De la ciudad Del campo Y del mar Y de los ríos Que viva la clase obrera Que viva la revolución bolivariana Que viva Will Rangel Que viva la unidad De los trabajadores La unidad nacional Gracias compañeros Cuenten conmigo Que yo me la juego Con ustedes Me la juego Con los trabajadores Y trabajadoras De la patria Los que quieran patria Vengan con Chávez Aplausos 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 ¡Gracias!